Puedo preguntar de la señora Favela... Abogado, de mucha gente. De la señora Favela Yáñez y del señor Alberto Fernández. Exacto. Muy bien. A ver, tratamos de recapitular recién con Javier y con Mariano todo el relato de lo que pasó a... de lo que ayer se supo y en el propio relato nuestro encontramos contradicciones con lo que nosotros decíamos. Sí. Ni quiero pensar si le pasa a usted, imagínate lo que voy a hablar yo, entonces. Bueno. ¿Para qué un juez federal decida contactarse con una oficina de violencia de género? Por régimen, si estoy equivocado. Vamos. Y para que un juez federal decida contactar al abogado de la señora Yáñez, que sos vos, es que algo tiene que haber encontrado en el teléfono de la señora María Cantero de parte de Fabiola Yáñez. Exacto. Sí. Bueno, tema uno, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? Lo que vos decís es cierto, porque si no sería tapar el soco de las manos y decir, no, no hubo chats y el juez de golpe se volvió loco. No hubo ningún concepto. Existieron los chats del teléfono de la secretaria privada del expresidente, se secuestra cuando se secuestran el teléfono, encuentran un montón de chats que algunos se están filtrando por otras causas y otros temas, y a raíz de eso se encuentran con chats vinculados que había mandado la señora Yáñez, le había mandado a Cantero en una discusión que había tenido en ese momento con su pareja, el expresidente de la nación, donde le cuenta que había tenido una discusión, una fuerte discusión, y en una forma de desahogo, calculo, le comenta esto a María Cantero, donde le envía audios, hay un chat de vuelta entre ellas dos, y le envía algún tipo de fotografía. Esas fotografías, donde uno presupone que hay un testimonio, justamente fotográfico, de violencia física que recibe Fabiola Yáñez. Bueno, ahí te paro. ¿Vos la viste? No, yo no la vi, yo no vi ni el chat, ni vi las fotografías. Que yo no la haya visto no quiere decir que no existan. Vos me conocés, Fabián, yo jamás te voy a decir... Yo primero te aclaro algo. Yo repudio y lo repudié toda mi vida, los temas de violencia de género de un tipo que le pega a una mujer. ¿Está? Lo hagas vos, lo haga yo, mi papá, Alberto o el papa. No me interesa. Si una persona agrede a una mujer, esto es una locura. No me quedo de duda y te conozco y es así. No necesitas aclararlo, pero está bien que lo hagas. Está bien, lo aclaro, porque si no te dicen no... No, no, está bien, te conozco. Ok, frente a eso, frente a eso, cuando toma conocimiento de eso, el juzgado de Ercolín se contacta conmigo, porque soy el abogado de la señora Janice, en otras causas que representé a ella y a su familia, y me dicen, mirá, encontramos este tema y queremos contactarla a ella. ¿Y este tema qué es? Este tema es esto, lo que te digo, ¿existe el chat? Sí, existen los chats. ¿Hablan ellos de fotos cuando te contactan? ¿Hablan? ¿De fotos cuando te contactan? El doctor Ercolín me dice que había, en la tira entera, había audios, había mensajes y había fotos. Ah, o sea, a ver si entiendo bien. ¿Hay fotos y hay audios y se habla hasta de videos? Yo te digo... Pero vos no los viste. No, no, por eso. Yo puedo dar fe de lo que yo vi. No puedo contarte lo que uno supone, creo, mejor. Ok, no, pero el juez te dice a vos... El juez me dice a mí... Una discusión que le cuenta Fabiola a María y que además hay fotos y videos que vos no viste. Eso me dice el juez, exactamente. Eso mismo... No, videos no, ¿eh? No, videos no, perdón. Ah, videos no, audios. Audios. Audios y fotografías. Y en la... Frente a eso, como es un expediente absolutamente reservado, en ningún momento el doctor Ercolín me exhibe ni los chats... Sí, mire esto usted. Nada, no, no. Solamente era poder contactarla a Fabiola para que ella defina si quería hacer la denuncia. A lo cual yo me presté a total colaboración porque le dije, la verdad, me quedé helado con esto porque no podía entender lo que estábamos hablando. La llamé a Fabiola Janis y le dije lo que había parecido y me dijo, esos chats existieron. Ella mismo ahí mismo me lo dijo, esos chats existieron. Son cosas privadas de una discusión que yo tuve con él, de una fuerte discusión que tuve con él. No voy a hacer ningún tipo de denuncia penal y así celebramos. Se celebró una audiencia por plataforma Zoom en donde participó el doctor Ercolini, donde participó... ¿Esa audiencia cuando tuvo lugar? ¿Penales de junio, principio de julio? Yo fui a Comodoro Piel... 27 de junio. El 27 fui y la audiencia creo que se hizo al día siguiente o el día después. 28 o 29. En esa audiencia donde vos no viste ni las fotos ni el audio... No, en esa audiencia yo no participo. Ah, vos no participas. No, no, te vuelvo a explicar el por qué. Yo no participo porque es de carácter reservado y cuando es algo de carácter reservado por fuera del expediente, el juez... Perdón, Fabi, disculpame que te corto un minuto. El juez, que a mi juicio estuvo muy bien Ercolini lo que hizo, ¿por qué? Porque toma conocimiento de que puede llegar a haber un delito que se haya cometido y inmediatamente llama a la... Le da intervención a la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema, en forma reservada también, donde le hacen un informe y le dicen, sería... Nuestra opinión es, sería, bueno, contactar a la presunta víctima. Cosa que hace. Y tienen un Zoom, que en esto hay que rescatar la postura de Ercolini también, donde efectivamente fue así. Fue muy empático con la señora, muy respetuoso. O sea, ¿el Zoom fueron ellos dos solos? No, no, y la secretaria, y fue algo grabado, no es que es una charla en un café. Y ella no tiene que tener abogado porque no es ni testimonial ni nada. No, no, fue un Zoom y aparte la abogada no puede participar. Y ella ahí decide no avanzar. Ella decide que no quiere hacer la denuncia. ¿Te preguntó a vos qué hacer? Sí, claro, me preguntó. ¿Y qué le sugerís? Yo primero le pregunté, ¿qué pasó? Porque esa es la pregunta del millón. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo no voy a hacer la denuncia. Bueno, ¿pero existió? No, no hubo violencia física. Esas fueron las palabras. ¿Por qué eligió la secretaria de Alberto Fernández? Perdón que te arreglo de gusto. No hubo violencia física. Frente a eso, le dije, si hubo violencia física, con el cuidado que yo tengo del tema de género con las mujeres, yo mismo te acompaño a hacer la denuncia. Te firmo yo la denuncia. No me importa si es Alberto, Pirulo o el que sea. No me interesa. De ahí lo llamé al expresidente. Nos encontramos personalmente y mirando la cara le dije, decime qué es esto, porque compungido totalmente me dijo, puedo haber tenido errores, puedo haber tenido lo que sea, pero bajo ningún punto de vista en mi vida tuve un hecho de violencia física, ni le pegué a una mujer, ni a Fabiola, ni absolutamente a nadie. Esas fueron las palabras. Y te digo algo más. En el sumario que se hizo reservado, Mariano, no se menciona, el expresidente no fue incitado a declarar, ni se lo menciona en el sumario tampoco a él. A la señora Yanis le dicen, hay hechos, no le dicen de quién, de cómo, hay hechos que pueden hablar de violencia de género. ¿Usted quiere hacer la denuncia? No. Ahí se procede al archivo de las actuaciones. Frente a esto te dije, hablé con el expresidente y me comentó que, no, que en esto quiero ser sincero también, no es que me dijo, bueno, no sé, no me acuerdo, capaz, no, no, me dijo, en mi vida pasó algo así. Pero se lo manda a la secretaria privada, a ver, la señora Yanis, que era la primera dama en ese momento, se lo manda a la secretaria privada del presidente. Es decir, vos tenés una discusión con tu marido y se lo está mandando, digo, hay un por qué se lo manda a esa... Porque no se lo manda a una amiga, a una de las amigas que estaba en la cena de olivos. Yo a eso te imaginas que no te lo puedo responder porque no estoy en la cabeza de ella, ni estuve en la cabeza de ella en ese momento. Ahora, ¿por qué se lo mandó a ella? La verdad... ¿Nos pueden contestar de que también se lo mandó una amiga? No lo saben. No, no tengo idea tampoco. ¿Eran amigas Fabiola y María Cantero? Tengo entendido que no, que no, no eran amigas. Hay que explicar que María Cantero, esto tiene que ver también con el resto de los chats, es una persona muy importante en el esquema de gobierno. Sí. Así como, salvando las distancias, pero para que se entienda, como Margarita Ronco con Alfonsín, como Ramón Hernández con Menem, como Macri también tenía una... Margarita, sí, la señora Margarita. Una secretaria que había sido de su padre, y yo la conocí, una señora amabilísima, una señora mayor, pero muy amable y muy correcta. Tienen una persona al lado derecho, entonces todo el mundo... Anita. Anita era de Macri. Y Cristina creo que lo llamaba Fabián, ¿no? Tuvo varios, Cristina. Bueno, tuvo a todos los que estuvieron... Sí, a todos. Bueno, Kirchner a Muñoz. Muñoz, después Fabián... Siempre los presidentes, por supuesto, y Milay también, tienen un secretario privado, que tiene un ascendente sobre ellos muy importante, que está a 24 horas. Entonces, supongo que será por eso que se lo manda. Debe ser también un poco en esa confianza que tienen, ¿no? Viste que a veces las secretarias hablan y hablan también con las mujeres. Ah, yo le quiero preguntar a Ferbilo, ¿por qué lo defiende Alberto? ¿Cómo? ¿Por qué lo defiende Alberto Nesta? ¿Quién? ¿Usted? Pero yo no lo defiendo porque Alberto no está acusado de absolutamente nada en esto. ¿De qué está acusado? No está enunciado como que hubo una discusión fuerte de Michael. No, no, no. El juez federal le llama la atención, ¿no? No, te explico. Ah, bueno, hubo una discusión... Javier, te explico técnicamente. Yo no soy... Vos me conocés, recién lo hablábamos fuera de cámara, y te lo digo ahora con el micrófono puesto. Me conocés hace años, yo hago derecho penal, no me caracterizo por ser al de trabajar con un gobierno ni con el otro, no me interesa, no me interesa la política, no defiendo ideologías políticas, yo defiendo hechos jurídicos, y me vas a ver, y me has visto y me has hecho un montón de notas en tu vida vinculado con temas de estrictamente derecho penal. No pero para nadie, no me interesa... Yo defiendo hechos jurídicos. No es que lo defiendo, ni soy su vocero, ni ahora salgo... Yo no soy ni su vocero, no soy amigo, lo asesoro como puedo asesorar, y asesoro también a gobernadores, asesoro intendentes, a periodistas, y asesoro también en mi cartera de clientes, hay artistas... Pasa que es complicado, si hay una situación entre ellos... Y deportistas. Ahora, en este caso puntual, que vos mencionás, no se lo defiende por la sencilla razón de que no hay ninguna imputación y no hay causa. ¿Qué fecha fue, perdón, Fabián? Claro, eso. ¿Qué fecha fueron? Esto fue... Mira, la fecha finita de los chats no lo tengo, pero fue creo en el 2022, en algún momento del 22, el primer semestre del 22. Porque lo que dicen que ella también... Fueron en distintos momentos, este, se voy a contar, y dicen, entre otros, cuando ella estaba aparentemente, presuntamente embarazada. Uno es del 22 seguro, porque me lo comentó ella. Ahora, no tengo idea la cantidad de chats que hay. Ella me dice que no pasó un hecho de violencia. Y con el tema... Ahora, sí hubo una fuerte discusión, y quiero aclarar esto porque hoy también un colega de ustedes me preguntaba, dentro de una fuerte discusión, existe la violencia, y lo primero que le pregunté yo a Fabiola, le digo, bueno, que no te pegó no significa que no te haya agredido con un tema de violencia verbal. Económica, verbal, psicológica. Sí, verbal. Económica no lo sé, pero verbal o psicológica. Ahora, lo primero que le pregunté es eso, porque ese es otro tipo de violencia. Sí. Y la respuesta fue, no, fue una discusión. Y yo lo decía hoy también. ¿Discutir qué es? Es tener un punto de vista... Yo puedo discutir con ustedes tres, cuatro horas de cualquier cosa y no ponernos de acuerdo. No por eso nos vamos a revolear los vasos dentro del estudio. Sí, depende. Juan Pablo... No, ¿por qué depende? No, digo, para que un juez federal con la historia, conocimiento y profesionalidad de Julián Alcolini... Sí, sí. ¿Movilice todo lo que movilizó? Tiene que haber leído algo que es más que una fuerte discusión. Me llamó la atención. Yo entiendo que sí. Y por eso lo hacen. ¿De qué voy a decir? ¿Por qué te van a llamar a vos? ¿Por qué van a llamar a la Oficina de Violencia de Género de la Corte? Entiendo que... ¿Por qué va a preferir hablar con ella? ¿Por qué le va a ofrecer a ella hacer una denuncia? Si el juez le ofrece a una persona hacer una denuncia de algo, es porque el juez entiende que hay una denuncia de un delito previo. Puede ser que estés... Lo cierto, ahora, como no vi los chats y no vi las fotos, yo eso no te lo puedo contar. Hablo con los dos... Digo, siguiendo la lógica, ¿por qué un juez federal va a tomarse el trabajo que se tomó si era una fuerte discusión? Ellos en este momento están... ¿Casados nunca estuvieron? No, ¿casados legalmente? Creo que no. Él se enojó inclusive conmigo cuando un día se lo preguntó en un reportaje. ¿Se enojó? Si iba a casar. Sí, se enojó. Sí, se enojó. ¿Con vos? Sí, se enojó conmigo el expresidente, porque le pregunté si iba a casar con Fabiola. No, ¿casados legalmente? No, nunca estuvieron. No, no están casados. Tienen un hijo en común. Sí, tiene un hijo de dos años. Un chiquito de dos años. ¿Ellos siguen como pareja? ¿O ella vive en España, vive acá, él va y viene? A ver... ¿Son pareja en este momento? A ver, yo no soy el vocero de ninguno de los dos, Fabián. No, no sé. Soy abogado, como soy abogado también de otra gente. No es que estoy en el reality de la vida de ellos en el día a día. No, entiendo que están separados. Están separados. Sí, están separados. Él está viviendo, va y viene con distintos compromisos que tiene, no debe tener, no tengo ni idea. Bien. La agenda del hombre. Estuvo a punto de ir a Venezuela y no fue. Esta pregunta te la hice hace dos meses, entonces la puedo repetir. Vamos. ¿Ella está preparando un libro o un documental? Ya. O sea, sé lo mismo que vos, a mí no me consta tampoco eso. O sea, escuché... ¿No se lo preguntaste? No, sí. No, no se lo preguntaste. Escuché lo mismo que vos, sí, que el reality, que iba a tener capítulos, que iba a hablar de la vida de la primera dama. La verdad, yo de eso no... En ese libro o en ese reality o en ese documental... Perdón, Fabi, de eso no estoy al tanto. No sé si... ¿Iba a haber algo de esto? No tengo idea. Sinceramente. ¿Existe eso? ¿Existe eso o lo hicieron correr? Yo de eso no tengo idea porque, primero, no participé de ese tema... Con un objetivo, digo, ¿no? ¿Cuál sería? No sé, ahora viendo esto... Está terrible, díganse. Está como yo. Ahora viendo esto... Los que tenemos apellido con D, hoy vinimos jodidos. ¿Y cuál sería el objetivo? Venimos... Sí, qué sé yo, si quiero contar algo, tal vez lo cuento. ¿No viste que a veces se hacen libros para contar la verdad? Que nunca salen, ¿no? La verdad. Y que nunca salen. Toda la verdad. Algunos salen. Te voy a contar toda la verdad. No tengo ni idea, sinceramente, si es un reality, no. Si grabó un capítulo, dos o cuarenta, la verdad. Es algo que no manejo y, la verdad, en ese tema nunca me meto. Y menos en la vía privada. ¿Hay un acuerdo en esta separación de hecho entre ambos? ¿Hay un acuerdo económico? No tengo idea. ¿El expresidente se compromete? No tengo idea. Yo no soy abogado de familia, no tengo idea. ¿No estás... No tuviste nada... No, no, en eso no... No, no, temas económicos. Acá en ningún momento se habló de temas económicos. No, que yo sepa, no, no... ¿De qué vive la ciudad de España? No, 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 perdón. No tengo idea. No es bueno tu pregunta, perdón. Claro, ¿de qué vive en España? Porque aquí no vive en España. No tengo idea. No, no, te puedo decir, no sé... Naturalmente habrá una manutención, tiene un... Sí, habrá un compromiso. Tiene un hijo en común, no sé, de qué vive, ni qué hace más. A tal punto que yo hacía meses que no hablaba con ella y no tenía ni siquiera el teléfono nuevo para poder contactarla. No, de qué vive y qué hace en el día a día. Ya no tengo ni idea, absolutamente ni idea. Doctor, gracias, ¿eh? Un placer estar acá, aunque no me dieron nada para comer. Bueno, usted tampoco trajo hoy. Bien. Eh... Bien. Bien.